Baúl de los recuerdos Deja que abre El corazón y acaso La luna llena En plenitud y aroma A convertir Las lágrimas en verso La borrasca en quietud La sombra en llamar Deja que abre El corazón que cuenta Horizontes de luz En mi tristeza Que diga en esta noche A los luces Terminó en...